Al momento de grabar este video, muy probablemente el First Republic Bank, la última ficha del rompecabezas en rodar dentro de esta saga de crisis bancarias en los Estados Unidos. Muy probablemente ahora mismo el First Republic Bank ya haya quebrado y sobre él haya tomado control el FDIC y a continuación haya sido vendido por apenas unos cuantos dólares a JP Morgan. Pero esta gran crisis bancaria y financiera que ahora mismo ocurre en los Estados Unidos creo que la puede explicar muchísimo mejor Ray Dalio. Prestar atención. Debt en algún modo y luego la puede comprar dinero. La puede hacer eso en la forma de hacer un loan o puede hacer eso en la forma de comprar un gobierno bond, y luego la venta de renta bajó, la valoración de esa venta bajó. Bueno, el dinero que tenía que ponerle a los fondos para los fondos de depositores se quedó más mejor y más. Y también los fondos de depositores, queriendo ser competitivos, lookeden a los fondos market rates o otros games y withdrew el dinero de la capital, porque tienen que tener mejor uso. Ok, so what did that leave them with? It's a banking problem that has happened literally for thousands of years. That what they do is the depositors, you know, want their money back. And they're holding assets that are, in this case, have gone down in value. So they're broke. In the case of SVB, they thought I'm doing the least risky thing, which is I'm buying government debt. The government is going to back it. The government, especially the U.S. government, can actually print money if they had to to cover that, which they did in this case. But if a lot of people go to the bank at the same time, known as a bank run, and say, I want all of my money, the bank goes, whoa, 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 I don't have that money. And so I have all these assets. And as long as those assets remain liquid and I can liquidate them in a timely fashion, then sure, as long as the requests for people's deposits back are coming at a reasonable rate, all is well. But when you get a lot of people coming at once and you have the investments that they've made have gone down in value, now you get a perfect storm. Durante las últimas semanas aquí en Invertir Aprendiendo hemos publicado algunos videos explicando lo que está ocurriendo ahora mismo, especialmente con los bancos regionales y con los bancos pequeños en los Estados Unidos. Y lo que está diciendo Rey Dalio es más o menos lo que hemos comentado. En la práctica, los bancos todos los días están tomando decisiones de fondeo en función del horizonte de tiempo durante el cual tendrán disponible ese dinero, que son los ahorros de sus clientes. Si tienen muchísimo dinero que ellos catalogan como de largo plazo, probablemente ejecutarán operaciones de inversión o operaciones de crédito de largo plazo. Si el dinero que ahora mismo están recibiendo ellos consideran que es un dinero de muy corto plazo, entonces probablemente seleccionarán inversiones de corto plazo o otorgarán créditos de corto plazo. Porque al final lo que buscan los bancos es que los plazos, tanto de las fuentes de financiación, que son los depósitos, como de los usos de esa financiación, que son las operaciones de inversión y las operaciones de crédito, ellos lo que buscan es que estos plazos encajen, es decir, que nunca queden al descubierto. Con muchísimo dinero de corto plazo, por ejemplo, que sea utilizado en inversiones o en créditos de largo plazo. Lo que ocurrió fue precisamente esto. Muchísimos bancos no previendo este nuevo entorno inflacionario que conduciría a una subida rápida y drástica de los tipos de interés. Y que por lo tanto no valoraron de manera correcta los riesgos que tenía tener en su cartera bonos de muy largo plazo comprados con recursos de los clientes que están a corto plazo. El hecho es que, como lo hemos dicho en otros videos, como la gente no es tonta, al tener depósitos o cuentas de ahorro que les generaban un interés muy pequeño. Y al comparar estos intereses con los rendimientos que ahora mismo se observan, por ejemplo, en los Money Markets Funds o en los fondos del mercado monetario, que se encuentran entre el 4% y el 5%, pues la gente lo que ha hecho es transferir dinero desde sus depósitos en cuentas bancarias hacia fondos del mercado monetario con el fin de beneficiarse de estos rendimientos. Al final, lo que terminó ocurriendo es que los bancos terminaron con su liquidez y ante la falta de dinero para atender la fuga masiva de depósitos, fueron obligados por los retiros de sus clientes a malvender su cartera de bonos que tenían pérdidas latentes. Por lo cual, un problema de liquidez se convirtió en un problema de solvencia. Creo que eso lo hemos explicado lo suficientemente bien, pero creo que es muy importante que la gente sepa que esto puede abrir la puerta a una gran oportunidad. Y me explico, si ustedes, por ejemplo, analizan, y esto también ya lo hemos explicado, si ustedes, por ejemplo, analizan algunos ETF que se enfocan en el sector financiero, en ese caso de los Estados Unidos, aquí tengo algunos, los estoy señalando, escojan el que quieran. Después se van a una página, por ejemplo, ETF.com, escriben el ticket de cualquiera de estos ETF y verifican lo que estos ETF tienen dentro, es decir, cuáles acciones componen estos ETF. Como la coyuntura es una crisis bancaria y financiera, especialmente de small banks y de bancos regionales, entonces, como en todo en la vida, habrá buenas empresas y malas empresas, y en este caso, buenos bancos y malos bancos. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar un muy buen ojo para intentar identificar cuáles son los buenos bancos, es decir, los bancos que son bien gestionados, que son de altísima calidad, pero que, producto de esta coyuntura bancaria negativa, cotizan con un gran descuento en relación a su valor fundamental. Y en este caso, cuando analicen y seleccionen valores, por favor, intenten no cometer el error, que a continuación explicará Peter Lynch, una de las leyendas más exitosas de Wall Street. Prestar atención. Bueno, creo que la gente que está investida en individuales, es triste que están cuidadosos cuando compren un refrigerador o un avión de avión, están cuidadosos de su dinero, y van a escuchar un stock en el bus, y van a poner $5,000 o $10,000 en él, no tienen idea de lo que hacen, así que realmente tienen que ser cuidadosos, mirar la empresa, mirar el balance sheet, ¿cuál es la razón por la que la stocka debería ser más alta? La stocka debería ser más alta, no es una buena razón. ¿Es tu opinión que el estilo de investimiento que te pioneó es todavía doable y winnable hoy? Bueno, creo que buscar algo diferente, buscar algo que es una buena historia. Yo creo que TJX, la empresa localizada, hubiera ido a 50-fold, o Stop and Shop, hubiera ido a 10-fold, o Analog Devices, o NVIDIA, no puedo pronunciar NVIDIA. Entonces, tienes que encontrar una compañía, que es either un turn-around, o una compañía que va a crecer, como Panera, o, you know, Family Dollar Stores. No estoy diciendo que se compren ahora, pero eso es lo que se ha hecho. Sears se ha caído, Kmart se ha caído, IBM se ha caído, pero hemos tenido nuevas compañías que vienen. Y esa es la naturaleza, tienes que buscar nuevas compañías, y mirar el balance sheet. Si puedes añadir 5 y 5, y llegar recientemente cerca a 10, deberías ser capaz de mirar el balance sheet. Lo que en esencia está diciendo Peter Lynch, que para los que no lo sepan, durante los 13 años que tuvo Peter Lynch al frente del fondo Matt Gillan de Fidelity, él logró generar rendimientos año a año de aproximadamente el 29%, por lo cual es un inversionista muy, pero muy exitoso. Lo que él está diciendo es que la gente presta mucha más atención al momento de cambiar el frigorífico, o al momento de comprar vuelos de avión, en relación al riesgo y la recompensa que van a obtener por realizar esa transacción. Pero que no se lo piensan tanto cuando, por ejemplo, escuchan a alguien hablar en el autobús, o decir en la calle, qué tal o cuál empresa está subiendo. Y a continuación invierten 5 mil dólares en un negocio que no entienden, o que no comprenden, o del cual nunca han escuchado nada. Lo que dice Peter Lynch, y es una recomendación que todos deberíamos seguir a rajatabla, es que antes de invertir tenemos que entender el negocio, tenemos que conocer la empresa, tenemos que leer el balance, recordemos que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y aquí no estamos hablando de realizar un análisis muy sesudo, o que tenemos que ser muy inteligentes o tener una maestría. Pero sí que es cierto que en aras de reducir los riesgos y aumentar, eso hay que decirlo, aumentar el potencial de rentabilidad de nuestras inversiones, sí que es cierto que tenemos que aprender a analizar los buenos negocios. Porque si al final de cuentas nosotros, a través de estos análisis, utilizamos los filtros correctos para identificar la calidad, y a continuación utilizamos los criterios correctos para elegir cuándo esta calidad cotiza con descuento, en ese tipo de escenarios y circunstancias, es muy probable que tengamos éxito. Esto que acabo de decir se aplica a la coyuntura actual. La coyuntura nos indica que muchísimos bancos están cayendo de precio, pero cuando el ciclo es negativo para un determinado sector de la economía, no solamente caerán, en este caso, los malos bancos, sino también los buenos bancos, aquellos que están bien gestionados, aquellos que han tenido una buena asignación del capital en términos del horizonte de tiempo, flujos de corto plazo invertidos a corto plazo y flujos de largo plazo invertidos a largo plazo. Aquellos bancos que suelen ser a largo plazo los más rentables, y por lo tanto los que mayor cantidad de valor crean para los accionistas, esos bancos que hoy probablemente están cotizando con descuento serán los ganadores del futuro. Observen y analicen el top holdings de estos ETF, y a continuación revisen de estos bancos que pertenecen al ETF, cuáles son de alta calidad fundamental y cuáles deberíamos descartar por una baja calidad fundamental. Y a continuación hagamos el análisis de valor fundamental frente a precios de cotización y busquemos activos con descuento. Si tienen preguntas, escríbanos a info arroba invertir aprendiendo, o envíennos un mensaje de WhatsApp, o escríbanos en los comentarios todas las preguntas, todas las cuestiones, y en aquello sobre lo que ustedes crean que les podemos ayudar. Pero lo dejo como pregunta, en ese momento estás invirtiendo en bancos, Al momento de grabar ese video, lo dije al principio, probablemente el First Republic Bank ha quebrado, y ahora valdrá centavos de dólar para cuando abran los mercados este lunes. ¿Tenías acciones del First Republic Bank o tenías acciones de algún otro banco? ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál institución financiera? Ahora mismo estás observando como una oportunidad. Por favor, comparte eso en los comentarios, yo lo estaré leyendo. Si este video te ha aportado valor, por favor, un gran me gusta para crecer esta comunidad, comparte este video en tus redes sociales, y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!